Hi my beauties, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a hacer una sopita de conchitas. Es muy parecida igual a la de hacer sopa de fideo, pero esta vez la vamos a hacer también con algunos vegetales. Aquí tenemos los ingredientes. Por supuesto que tenemos la bolsa de sopa, que viene siendo la conchita. Puedes usar la que tú quieras. Tenemos las calabacitas, apios, zanahorias, espinacas, dos jitomates, ajo y cebolla. Y también tenemos el nor suiza y el nor tomate y también el aceite. Así es que vamos a empezar a hacer esta rica sopita. Yo ya tenía listo la cacerola, ya la había prendido para que estuviera un poco caliente, para avanzarle un poquito más. Así es que ya está listo y ahora le voy a agregar el aceite. Va a ser muy poquito, no necesitamos agregar mucho. Y ahora vamos a agregar nuestra sopa. Si tú vas a hacer poquita, pues solamente vas a usar una bolsita. Si vas a hacer más, pues entonces agregas más cantidad de los ingredientes para que... Si es que tú vas a cocinar más de una bolsita. Pero así la vamos a estar moviendo, a modo de que no se nos vaya a quemar. Si tú la vas a estar aquí, este, aspirándola, pues la puedes subirle un poquito. Y si no, así la dejas a juego bajito, mientras vamos a ir a moler el jitomate. Y vamos a agregar nuestro pedazo de cebolla. También vamos a agregar nuestros dos ajos. Y también vamos a agregar el jitomate. Como te digo, depende de la cantidad de sopa que vayas a hacer. Si vas a ser más harta, pues entonces agregas más jitomates. Así es que vamos a agregar un poco de agua. Y vamos a ir a molerlo. También recuerden estar yendo a mover su sopa. Que no se les olvide. Ok, me vine aquí cerquita para estar moviendo mi sopa. Y mientras voy a avanzar a cortar el apio. El apio lo vamos a hacer en pedazos pequeños. Porque pues de por sí no tiene tan buen sabor, ¿verdad? Así es que entre más chiquito, pues mejor. Para que no sentirlo cuando uno se lo está comiendo. Pero así, pero si a ti te gusta, pues le puedes echar pedazos más grandes o está bien. El apio es uno de los que casi, por más que hierva, no se va a desbaratar mucho. Y así también estoy aquí cerquita meñando mi sopa. Ya está dorando, ya está lista. Ya está, se puede mirar que ya está cambiando al color por ojo. Pues ya, ya se doró nuestra sopa. Como pueden ver, ya cambió de color completamente. Ya va a ser el momento de agregar nuestro jitomate que ya tenemos molido. Ok, vamos a agregar también una sopa, una cucharada de cada nor suiza. Uno del verde y uno del rojo. Y con esto es más que suficiente, no necesitamos agregar sal. Así es que vamos a agregar más agua también. Y vamos a empezar a agregar nuestras verduras. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a subir un poquito la lumbre a mediano. Y mientras voy a seguir picando los vegetales. Ok, ya tengo el apio. Así que voy a ir agregando, conforme lo estoy picando, lo voy a ir agregando. El apio primero, porque es más duro para cocinarse. Y ahora voy a picar la zanahoria. Ya tenemos lista nuestra zanahoria. También la vamos a agregar ahí. Y voy a agregar también de una vez las espinacas. Así que esas también, pues, no importa que casi se desbaraten, solo está bien. Así que las voy a agregar de una vez. Y voy a cortar las calabacitas. Y eso va a ser lo que voy a agregar hasta el final. Ya está lista nuestra calabacita. Así es que la vamos a agregar. Y vamos a esperar. Vamos a chiquear ahorita qué tanto de agua le hace falta. Si le hace falta más agua, pues, para agregarle. Ahorita es el momento. Yo sí le voy a agregar más, porque a mí no me gusta que la sopa esté tan espesa. Así es que sí le voy a agregar. A modo de que yo pueda sentir que la sopa se mueve fácilmente. Como te digo, porque a mí no me gusta que esté espesa. Porque al final la sopa, cuando se enfría, pues, queda bien espesa. Así es que así está. Ahora lo único que vamos a hacer es que la vamos a tapar. Y vamos a esperar a que hierva para que se coza las verduras y la sopa todo junto. Pues ya tiene ratito hirviendo nuestra sopa. Así que la vamos a mirar. Si la sopa ya está suavecita. Un poquitito más y ya estará lista. Ahí se ve deliciosa. Ok, pues ya está lista nuestra sopa. Así es como quedó, miren. Qué rica. Yo para mi gusto, pues, le hubiera agregado unos chilitos ahí de árbol para que agarrara más sabor. Pero, pues, no. Por mi mamá y Yasmin no puedo ponerle el chile. Así es que ya la vamos a apagar. Y ya está lista para servirla. Ok, así es como quedó nuestra sopa. Una sopa riquísima con sus verduras. Y ahorita con las cosas que están pasando, pues, los niños están en casa. Pues, qué mejor que prepararles una rica sopita. Así. Así es que, si te gustó, me regalas un like y las miro en el próximo video. ¡Las amo! ¡Bye! Ok, pues, vamos a probar cómo quedó esta rica sopa. Pero, obviamente, yo sí le voy a agregar salsa. Porque, pues, a mí no me gusta que quede así sin picar. Así es que ahorita con este clima, esto es frío, no, está perfecto. Riquísima esta sopita. Deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!